La Asociación Cultural Raíces Folclóricas del Perú te invita a ser parte de una noche de cultura, arte, tradición y mucho ritmo. Octavo Festival de Danzas, uniendo nuestras costumbres. Este jueves 30 de marzo del presente, a partir de las 7 de la noche, en el Instituto Peruano del Deporte. Participan Asociación Cultural Huellas, Centro Cultural Los Tigres de Yurimaguas, Asociación Embajada Cultural Amazónica, EIWA, Arte y Cultura, Fraternidad Cultural Santo Cristo de Bagazán. Jueves 30 de marzo, 7 de la noche, en el IPB. Auspicia, Calipso Express, servicio exclusivo de transporte fluvial, raíces, eventos y decoraciones. Municipalidad Provincial de Alto Amazonas.